Ya estamos listos para nuestro encuentro en el día de hoy, vamos a ver de quién se trata. Mi invitado del día de hoy es el empresario y comunicador Juan Carlos García. Puedo ser feliz, caminando relajada entre la gente, yo te quiero así. Juan Carlos García nació en Pedro García, siendo el menor de seis hermanos. Una infancia de sabor agridulce, hicieron de su vida un verdadero testimonio de superación. Me encuentro feliz porque estoy acompañado de juventud, pero juventud con historia, porque estoy acompañado del empresario Juan Carlos García, empresario y comunicador. Y vamos a conocerlo ya a fondo, su vida personal. Juan Carlos, ¿de dónde eres? Bueno, yo soy de Pedro García. Pedro García, estamos unos 20 minutos de aquí de Santiago. ¿Eso es como camino a Jamal, no? Camino a Puerto Plata. Ah, Puerto Plata. No, por aquí mismo, por la carretera Luperón. Ok. Pasan dos o tres pueblitos, el Llano, la Cumbre, Yásica, bueno, Yásica queda después. Y ahí está Pedro García. Nacimos en Pedro García, pero temprano vinimos a Santiago y hemos hecho un recorrido por diferentes provincias de la República. ¿Tu papá era de allá o es de allá? Sí, mi papá era de allá. Hace uno, dos, tres años ella murió. Mi madre también era de allá. Todavía está viva, gracias a Dios, una bendición. ¿El nombre de ella? Alta Gracia Beatriz de León, es mi madre, que vive en Estados Unidos, y mi padre Ramón Justiniano García Tavares. ¿A qué se dedicaba tu padre? Mi padre era comerciante. Siempre de esas personas del campo que siempre trabajan con café. Tuvo pollera, tuvo colmado. Tuvo un colmado, recuerdo como ahora, yo estaba pequeñito, como nueve años. Que se llamaba Super Colmado Juan Carlos. Eso fue en la línea, porque de Pedro García se fue a vivir a la línea. Y después vivía en Nueva York un tiempo. También allá tenía bodega. Hasta que decidió retirarse y no volver más a Estados Unidos. Y dejó incluso perder hasta la residencia. Ya. Y tu madre, háblame de ella. Mi madre siempre ha sido una mujer luchadora. Mi madre es un ejemplo de vida. De verdad que sí que, desde que yo tengo uso de razón, ha sido trabajando. O sea, no conozco la parte de ella que le diga, bueno, ya no trabajo. Incluso todavía tiene 63 años. Y hace poco estaba mi hermano aquí. Se fue en el día de ayer. Y me dijo que ella dura 12 horas parada en una zona franca de Estados Unidos con una temperatura tremenda. Wow. Y llega a veces con los dedos cortados y todo eso. Y le hemos dicho que deje el trabajo, que nosotros lo encargamos y ella. No, no sé. A una corta edad, cuando yo tenía como 12 años, ella se fue para los Estados Unidos. Y ya de ahí para adelante. Yo trillé el camino de los 12 años para adelante. Podríamos decir, sin padre y sin madre. Yo solo. ¿Te quedaste aquí confiando? Solo con Dios. Wow. Mira, ese tiempo de los 12 años para arriba, yo prácticamente no tenía un, vamos a decir, un domicilio. O sea, yo... Es un testimonio bien fuerte, pero yo no quería irme para Santo Domingo. Yo preferí quedarme en Santiago, buscándole la vuelta, que irme para Santo Domingo, porque yo entendía que Santo Domingo podía perderme fácil. Por lo que yo escuchaba, por los amigos que tenía allá. Y mi mamá se fue para Estados Unidos. Y recuerdo que yo tenía 12 o 13 años. Y desde esa edad, trabajando. ¿En qué trabajabas tú a los 12 años? Yo a los 12 años, yo trabajé en el mercado del hospedaje, yo trabajé en el mercado de la capital. A los 13 años, trabajé manejando una pala mecánica, con 13 años. Pero la necesidad tiene cara de reje, como dicen. Yo era el encargado de la pala, botaron el palero y yo me quedé. Yo no sabía 100% manejarla, porque yo decía, bueno, lo que me falta lo voy a aprender manejándola. Y ahí comencé y duré como 3 años manejando esa pala. A pesar de todo lo que tú viviste, de todas esas precariedades y problemas, ¿tú definirías tu infancia feliz o no? Bueno, mira, 100% no te puedo decir que la puedo decir que fue feliz. Yo pasé mucho, mucho trabajo. Recuerdo todo eso. Recuerdo todo eso. Yo te puedo decir que yo pasé hambre. Que puede ser la parte más difícil de un niño. Yo te puedo decir que yo pasé momentos donde yo no tenía que ponerme. Quizás tenía el pantalón, pero no tenía la camisa. Y como era pequeño, yo salía sin camisa en la calle. Tuve tiempo bonito, pero ya cuando iba creciendo, de los 9 años para adelante, fueron bien difíciles. Porque lo peor de todo es que tuve que criarme solo. O sea, tuve que echar hacia adelante solo. Sí, pero después de los 12 años ya el niño prácticamente está formado. Por ejemplo, yo tengo dos, uno de 11 y uno de 12. Yo no me imagino esos dos niños sin un padre y sin una madre. No me lo imagino. O sea, no será que los tiempos de antes eran otros y los de ahora son diferentes. Eran otros y uno tenía que... Pero yo puedo dar un 50 y un 50. 50 de felicidad, de muchas cosas buenas. Pero un 50% de mucha precariedad, muchas situaciones, muchas humillaciones. Muchas situaciones que yo de verdad ni me gusta recordar. Pero todo tiene un propósito en la vida. Quizá tuve que pasar todo eso para hoy valorar más las cosas. Quizá tuve que pasar todo eso para hoy poder dar un buen testimonio. Porque para tu dar un buen testimonio tiene que pasar un buen proceso. El que no ha pasado nada no puede dar un buen testimonio. Y hoy yo puedo dar ese testimonio con mucho orgullo. Hablando de testimonios y de propósitos, lo que tú viviste, ¿cómo te ha servido hoy en día para tú lograr lo que has querido? Bueno, mira, eso me ha servido de mucho. Porque ahora yo valoro malas cosas. Quizás antes yo, vamos a suponer, yo le pedía algo a mis padres y no me lo daban. O le pedía un permiso a mis padres y no me lo daban. Yo lo veía mal. Pero ahora yo, por eso que dicen que después de que tú tienes hijos, tú quieres más a tu padre. Yo, por ejemplo, pasé, tuve que vivir en diferentes casas y por vivir en diferentes casas, pasé humillaciones. Humillaciones de personas que quizás eran mi misma familia. Pero Dios siempre le manda a un ángel a uno y me mandó una familia que me adoptó como su hijo. Y ahora yo veo que esas mismas situaciones yo le he tenido que vivir con personas que han vivido conmigo. Pero en vez de yo humillarlo, le he dado amor, le he dado cariño, porque no le puedo dar lo mismo que me dieron a mí. Y te puedo decir que ha sido esa dos partes fundamentales, valorar la vida. Ok. Vamos a una pequeña pausa y volvemos. ¡Gracias! 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 El año pasado, el año pasado, será la tercera entrega del Premio Provincial a la Calidad de los Servicios Públicos Santiago. El Ministerio de Administración Pública está promoviendo el modelo de calidad Marco Común de Evaluación CAF y las cartas Compromiso con el Ciudadano para mejorar la gerencia pública. Con la presencia del Presidente de la República, Danilo Medina, el viernes 29 de julio a las 10.30 de la mañana, en el Teatro de la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra, serán reconocidas las entidades que avancen en la mejora continua de los servicios públicos. En la tercera entrega del Premio Provincial a la Calidad de los Servicios Públicos Santiago, con invitados especiales de la OEA, ONU y Fundive, en el MAP, avanzamos para ti. Dale a tus ojos el placer de ver lo mejor con los expertos de Punto de Vista, un espacio diseñado para ofrecerte calidad y atenciones de primera, con el personal más capacitado, además de todos los servicios al precio que tú puedes pagar. Monturas de las marcas más reconocidas para damas, caballeros y niños, lentes de sol, gran variedad de lentes de contacto y todo, todo lo que necesitas al alcance de tu vista. Avenida Estrellazada, la casi entrada a la Esmeralda, teléfono 809-241-6567. Confía en manos expertas, confía en Punto de Vista. Desde que se levanta el día, estamos presente, atentos a cada detalle, a un ejercicio disciplinado, fiel a las normas. Prestose a incorporar cada aporte de la tecnología, a fin de mantener la modernidad de nuestro sistema de aviación, certificado con la categoría 1 y líder de la región. Practicamos la labor de capacitar, autorizar y supervisar, con el mismo nivel de eficiencia, efectividad y control, de los países más avanzados. Invertimos esfuerzos extraordinarios, mañana, tarde y noche. Otro día, y seguimos mañana, tarde y noche. Instituto Dominicano de Aviación Civil, IDAC. Avanzamos volando. La calidad de Service Sec Dry Clean y sus más de 20 años de experiencia, te garantizan un servicio integral para el cuidado de tu ropa. Lavado en seco y en agua, spot clean, desmanchado, planchado, soplante, aspirante y vaporizante, empaque al vacío, limpiezas de colchas, frisas y cortinas, reparación, limpieza y mantenimiento de todo tipo de artículos en piel, alteraciones y bordados. Somos especialistas en vestidos de novia, comunión y bautizo. Avenida Estrella Zadalá, edificio Élite Comercial de Uno, La Esmeralda. Teléfonos 809-724-2660 y 809-724-3666. Service Sec Dry Clean. Juan Carlos García está felizmente casado con su esposa Loli, a quien define como su compañera ideal y con quien ha creado una hermosa familia de tres hijos, Carla, Juan Carlos y Jean Carlos. A continuación, conocemos de cerca su vida personal y familiar en Gente. De regreso para continuar con esta interesante conversación con Juan Carlos García. Juan Carlos, ahora vamos a hablar de tu vida actual, tu esposa, cómo se llama y cómo se conocieron. Mi esposa, le voy a decir el apodo porque el nombre a ella no le gusta, se llama Loli García, Olivares, ella es de Nagua, o sea que yo de Pedro García, ella es de Nagua, pero nos conocimos aquí en Santiago, yo trabajaba en Colmado y ella siempre pasaba. Yo no sé si era para que yo la viera, pero siempre pasaba, siempre pasaba. Recuerdo como ahora mismo con unos pantalones cortos y yo tenía como 13 años, yo tenía 13, 14 años. Cuando ella me preguntó la edad, yo le dije que tenía 16, 17, porque era muchachito. Entonces un día ella estaba, un familiar de ella tenía como un carrito de hot dog y yo pasaba en la pala que yo manejaba y yo la vi, yo frené y me paré. Y aproveché la coyuntura, yo creo que ya estaba cuando dominó o barajó o algo y ahí pudimos hablar por primera vez. Estamos hablando de 25 años de eso, 25 años. Y algo curioso que quizás ustedes no me van a caer, que se la puedo enseñar, yo tengo la ropa que yo la conocí a ella, guardada. Yo tengo la camisa y el pantalón que yo la conocí a ella. Sí, porque yo me he mudado cuantas veces después de eso y llevo mi ropa ahí y la tengo ahí guardada porque yo entiendo que Dios me la puso en el camino porque entendía que yo la necesitaba. Porque más que mi esposa, es mi amiga, es mi compañera, es mi pañuelo de consuelo y eres la que me ha enderezado. Porque yo era un poquito el, como te explico, resabioso, hablaba lo que no había que hablar, no era muy sociable. Y entonces ella cuando me tiene que decir la cosa me la dice, sin miedo y sin nada. Ok. ¿Qué tiempo duraron de novios? Nosotros de novio duramos dos años y pico, imagínate, yo era un niño, y por circunstancia de la vida nos separamos. Y duramos como dos años, creo, cada quien por su lugar, haciendo su vida. Y después el destino nos volvió a encontrar. Y volvimos otra vez. Y hasta el sol de hoy. Decidimos casarnos ya cada uno con 19 años. Ella me lleva creo que dos años, ella dice que no, pero me lleva dos años. Más te vale que edites esa parte. Pero ella me lleva dos años y me dice, no, dame uno. Digo, son dos. Y nos casamos. Y mira, algo curioso también, nosotros no nos casamos porque nos amábamos 100% nada más. Nosotros no nos casamos porque yo vivía arrimado y ella también. Yo lo digo sin miedo porque es difícil. Y decidimos juntarnos y mucha gente decía, no, tú no vas a durar mucho, tú estás muy joven y todo eso. Pero ella ha sido una heroína. Ella ha sido una heroína. Y si estamos juntos es gracias a Dios y a ella. Porque ella tuvo que pasar muchos procesos conmigo. Pero luchó como una mujer virtuosa. No entiendo que la mujer virtuosa y temerosa de Dios, si está casada con un borracho a base de oración, tiene que quitarle el alcohol a ese borracho. Y no, porque ahora tenemos una tendencia que la mujer y los hombres por nada, hasta por una discusión se dejan. Y no puede ser así. Si usted decidió casarse, usted tiene que saber que fue para toda la vida. Tiene que luchar, tiene que luchar. Bueno, si ya no hay alternativa, perfecto, pero hay que luchar. ¿Cuántos hijos tienen? Tenemos tres hijos preciosos. Yo entiendo que ese es mi mayor regalo. Tengo una niña de 16 años y ya cumple 17. Que es un ejemplo. Porque todos los años sonera todas las materias. Es sonera en el inglés, que está terminando el inglés. Perfecta en francés, que está terminando francés. Ahora la puse a estudiar maquillaje. Que una amiga, Marta, me grabó un comercial. Y ahora la mandé para Nueva York, le regalo. Porque, óyeme, como está la situación, como está el internet, como están las redes sociales, y la niña me está saliendo derechita, temerosa de Dios. Entonces le mandé ese regalito para Estados Unidos. Pero ese fue mi primer gran regalo. Yo tengo dos varones, uno de 11 y uno de 12. Juan Carlos, se llama igual que yo. Y el otro se llama igual que yo, pero en inglés, Jean Carlos. Son dos muchachos muy sábios. Defínelo a cada uno de ellos. Porque tú además hablaste de la niña. Parece que tú tienes cierta inclinación. No, 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 yo lo amo y lo quiero a los tres. Juan Carlos es un muchacho tímido. No le gusta hablar mucho. Con una educación muy, pero muy buena, excelente. Inteligente. Siempre saca buenas notas. Tiene un pequeño problema. Que él, al ser tranquilo, pero cuando explota, es tremendo. Pero es un buen muchacho. Yo estoy muy orgulloso de él. Lo tengo jugando pelota. A él no le gusta, pero lo tengo ahí. Y Jean Carlos, que es el más pequeñito. Ese es tremendo. Ese vivo, ese no se queda callado. No se queda callado en el sentido de que sea malcriado. Sino que si me dice, papi, yo quiero ir para el cine, por ejemplo. Yo nunca le digo que no a mis hijos. Yo primero le explico. Ah, mira, hoy no es el día. Yo creo que no se puede. No tengo dinero. Porque yo he entendido que tú no le puedes poner una pared a los niños. No, no, no. ¿Y por qué? ¿Por qué no? ¿Por qué no? O sea, porque yo soy el papá y yo soy el que sé. No, no. Yo siempre le busco la vuelta a ellos. Y él me pregunta. Y comienza indagada. Pero papi, esto. Una vez recuerdo que yo le dije que por qué andaba descalzo. No me gusta que anden descalzo. Y él me miró y yo estaba descalzo. Me dijo, papi, pero tú estás descalzo. Wow. Me tuvo que quedar callado. Pero es bien ágil, bien vivo. Lo tengo jugando fútbol. Le gusta mucho el fútbol. Sabes que es una fiebre del fútbol. Y también lo tengo en pelota. Porque a mí me gusta más la pelota. Yo entiendo que ya cuando yo tenga 14, 15 años. Pero entiendo que todavía no están para decidir. ¿Qué tipo de comida te gusta? Mira, la comida que a mí no me gusta. Porque yo tengo algo. Yo llego a la casa y como lo que hay. Ahora, cuando yo quiero algo. Eso es ahora, tú. Antes no, antes. Si no me gustaba, yo me paraba y me iba. Pero ahora yo llego y lo que hay, yo me lo como. Si no me gusta mucho, como poco. Pero no rechazo la comida. Porque quizás hay otras personas que desearían tener eso. Yo he cambiado el concepto. Pero cuando quiero algo, le puedo decir a la hermana que está aquí con nosotros. Bueno, que me haga un chancocho. Es de lo que más disfruto. Ya, por ejemplo, cuando cae un chin de agua. Puede caer una harinita. Yo no tengo que llamarla. O me hace una sopa o me hace un chancocho. Ella sabe que, yo no tengo que llamarla. Antes sí la llamaba, pero ya ella me conoce más hasta que mi esposa, porque tiene aquí con nosotros más de 10 años. La lasaña me gusta mucho. Me gusta mucho, por ejemplo, la chuleta frita con guandula y arroz blanco. A mí me gusta mucho. Y me gusta mucho el arroz con huevo, de verdad. Porque la chuleta con huevo es bueno por gusto, por necesidades complicadas. No, no. Pero hay gente que definitivamente no le gusta a mí, no me gusta la chuleta con huevo. Y yo lo probé. Porque hay gente que me decía, no, pero pruébalo. Cogí, freí mi huevo, cogí mi arroz. Pero no, definitivamente no me gusta. No le gusta ni revolteado. Yo le voy a hacer uno. Le voy a invitar un día con Marta y le voy a hacer uno para que ustedes... Yo lo hago bien, excelente. Yo lo hago revolteado, automático. Le pongo el huevo arriba, le pongo la yema y cae. Excelente, excelente. Ahí yo soy profesional. A ver, me parece muy bien. Aceptaba la invitación. Música. ¿Te gusta bailar? Tú sabes que yo nunca le encontré sentido al bailar. Yo tenía un problema, era que yo bailaba por interés. Si me gustaba una joven... Yo creo que todos los hombres lo hacen. Sí, sí, pero eso es que yo veo... Mira, hay gente que son loca bailando y van a una actividad y bailan con la prima, con la sobrina, y bailan a todo el mundo. Yo bailaba vacía, era por interés. Yo no sé si yo estaba mal, pero yo bailaba vacía, era por interés. Pero no me gustaba bailar mucho, porque yo encuentro eso como... Están sudando. ¿Por qué no te he encontrado a sentir? Ahora era con mi esposa, en ese entonces quizá novia. Sí, pero nunca me ha gustado el bailar. No, pero muchos hombres hoy en día también. Es por interés también. Sí, o sea, si le interesa tan cerca de una mujer, pero si no, tú lo ves en la discoteca o en cualquier sitio. Yo tengo muchos años ya que dejé el bailar. ¿Y a tu esposa no le gusta tampoco? Sí, a mi esposa también le gustaba, más que a mí. A mí no me gustaba. A ella le gustaba mucho, bailábamos, salíamos. Pero ya, en otra condición de ser cristiano, cuando vamos a escuchar una música, escuchamos a Marco Yaroide, Jesús Adrián Romero. Esa es música cristiana, eso es lo que tenemos en nuestro vehículo. ¿Te gusta leer? Y aquí en la casa. Sí, yo entiendo que la lectura es importante para tú enriquecer tu vocabulario. Y de temprano, de que me levanto, chequeo la internet, chequeo todo lo que me pueda alimentar. Por mi condición de que tengo que dar información en la tarde. Ok, en tu programa. ¿Cuál fue el detonante, por llamarlo de una forma, que hizo que tú cambiaras tan radicalmente tu personalidad cuando tú no eras cristiano y fuiste cristiano? El detonante principal fue mi esposa. Yo, durante un tiempo, tuve un mal comportamiento con mi esposa. O sea, yo fui un mal comportamiento y haciendo lo que hacía, yo no estaba valorando a mi esposa, yo no estaba valorando a mis hijos. Porque cuando uno como padre hace algo, no solamente tú estás haciéndole daño a tu esposa, tú le haces daño a tus hijos, a tu familia y a tus amigos. Porque quizás te ven a ti como un ejemplo. Y lo que estás recibiendo es algo diferente. Y entonces, no es como muchos que han tenido que caer muy bajos para entonces ser cristianos. Ir a la iglesia juntos, siempre íbamos, pero como un participante. Nunca serio. Mi mamá me llamó una vez y me dijo, mira, Juan Carlos, porque a mi esposa todo el mundo la quiere. La quiere mis amigos, la quiere mi familia, porque es una mujer que me gustaría que usted la conozca. Es una mujer virtuosa. Y mi mamá me llamó y me dijo, mira, Juan Carlos, jamás te llame para decirte que cuando tu esposa te sea infiel, no me llame. Porque tú te lo estás buscando. Nosotros confiamos en ella, pero no es fácil. Y entonces ahí, gracias a Dios, me agarró y me sacó de un lugar que yo estaba equivocado. Como cristiano, después de ser cristiano, yo me arrepentí, me convertí al Señor hace seis años, me bauticé. Pero después de ser cristiano, uno peca, porque uno está contra la corriente. Y más yo, que vivo en un medio complicado, que soy joven. Es difícil, pero yo soy temeroso de Dios. Y cada cosa que yo hago, si la hago equivocada, de una vez reacciono. O sea, el Espíritu Santo me dice, no, Juan Carlos. ¿Qué tiempo haces de eso, Juan Carlos? Seis años. Que yo me convertí seis años. Cinco o seis años, más o menos. O sea, que esa fue la... A partir de ese hecho, entonces tú cambiaste... Es porque yo sabía que me estaba portando mal. Yo sabía que estaba haciendo la cosa mal hecha, pero no... A mí venía Marte y me decía, Juan Carlos, pero así no. Es lo que pasa. Así sí está bien. Pero volvía, volvía, hasta ese momento. Yo te puedo decir que yo me he portado excelentemente bien, sin ningún problema. Tenemos diferencia. El matrimonio que no tiene diferencia tiene que revisarse. pero lo que te digo, tengo una mujer que cuando yo hago algo que no es correcto, me llama a la habitación, me llama y me dice, no, eso no fue así. Porque hay mujeres que se quedan calladas, con temor. Claro. Pero mi esposa es... Guau, es que mi esposa es mi mayor orgullo. Qué lindo. Sí, mi esposa es mi mayor orgullo. Lo que yo soy, se lo debo a Dios y a ella. O sea, mi esposa es mi otra mitad. Lo digo aquí y lo digo a mis amigos. Y no solamente que lo digo, todo el mundo lo sabe. Yo creo que es una mujer que como decimos en la política, no tiene tasa de rechazo. Todo el que me conoce a mí, la quiere y la ama a ella. Por su forma, no por mí, sino por como ella es. Una mujer que se deja creer. Y sin ella, yo creo que yo no estuviera aquí sentado en el día de hoy. Guau, qué orgullo. Vamos a otra pequeña pausa y volvemos. conserva mi recuerdo de piratería, derrama los secretos, abra aquel baúl. Sigamos siendo cómplices en compañía de aquello que me diste bajo el cielo azul. Por aguantar mis malos ratos y manías, por conservar secretos que me guardas tú. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Ciudad Corazón tiene un espacio perfecto para ti. Se trata de Cabernet Tienda de Vinos, la variedad más completa, amplia y exclusiva de la región. Busca Atenciones de Primera, un lugar para tus eventos y el mejor wine bar en Cabernet Tienda de Vinos. ¿Quieres ver mejor? En el Instituto Oftalmológico podemos ayudarte. Experiencia y compromiso al servicio de tus ojos. Un espacio destinado a cuidar y perfeccionar tu vista. Tecnología de punta y un equipo humano dispuesto a servirte. Instituto Oftalmológico Calidad que mira por ti. No, 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 no. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Gracias! Serán reconocidas las entidades que avancen en la mejora continua de los servicios públicos, en la tercera entrega del Premio Provincial a la Calidad de los Servicios Públicos Santiago, con invitados especiales de la OEA ONU y Fundivec. En el MAB, avanzamos para ti. La ciudad corazón tiene un espacio donde las manos más dulces trabajan para el deleite de tu paladar. Años de experiencia para brindarte solo calidad asegurada y el mejor servicio en Menita Dulces. De los dulces más tradicionales hasta los más originales, los encuentras en la calle Independencia número 168. Para tus pedidos, comunícate con nosotros al 809-582-4236. Endulza tu día, endulza tu vida y endulza tus mejores momentos en Menita Dulces, tradición que sabe diferente. ¡Gracias! 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 Hola, yo soy José García Armentero Me motiva a entrenar y tener una vida saludable Y el equipo del body me brinda esto De verdad me gustó mucho Excelente resultado, vamos, dele para allá Eran militar norteamericano Que me dicen que no puedo ejercitarme, que no puedo levantar pesas Tengo un tornillo en las rodillas Y aquí en el gimnasio me han enseñado que sí puedo hacer todas esas cosas Por hecho es una experiencia única Es una gran familia, se encuentra uno siempre con la gente que uno quiera aquí Y siempre aquí tienen una clase nueva, un invento nuevo Uno se siente bien Yo lo hago muchísimo, para mí es chulísimo No solamente tú venir a la pesa, el gimnasio es una forma de vida, un estilo de vida totalmente diferente Yo busco salud, yo busco estar feliz, yo busco sentirme bien Vengan para acá, los invito Juan Carlos García se ha levantado como un ejemplo de superación y ha trabajado desde niño Pasó de tener nada a ser un hombre de éxito, empresario y comunicador Hace ocho años está al frente de la empresa de García Muebles Y hace dos es productor y conductor del programa Juan Carlos García Infalible por Super TV 55 De regreso para continuar con esta interesante conversación Y divertida además, porque me he reído bastante Juan Carlos, vamos a hablar en esta ocasión de tu trayectoria profesional y de trabajo Me dijiste anteriormente que habías trabajado desde los 13 años, 12 años Háblame de esos trabajos que tuviste Ok, yo empecé, como te dije, manejaba esa pala En una compañía de construcción, constructora De ahí, tres años, me tuve que ir a una empresa en Mao Donde yo vendía arroz Tú no estabas en la escuela entonces No, porque ahí se me había complicado Me había complicado por el estilo de vida que llevaba Te digo, desde esa edad era yo que me sostenía y que hacía todo Entonces me fui a Mao Y ahí que trabajé en una compañía de arroz Fue la primera compañía que trajo el arroz en funda Por libras, por dos libros y por tres libras Y ahí duré unos cuantos años Entonces después, como te dije hace un rato Una familia me acogió y me mudé con ellos aquí en Urabo Una familia a la cual le agradezco Lo que, óyeme, lo que aprendí Esa fue mi universidad Yo, claro, yo puse de mi parte Yo llegué ahí y duré 10 años ¿Cuál familia fue esa? La familia Méndez Tenía una empresa que se llamaba Muebles Méndez Esa era mi verdadera familia Que yo trabajaba con ellos Y vivía con ellos Pero no me trabajaban como No me trataban como un empleado Sino como un hermano Incluso todos los amigos de nosotros de ese tiempo Todavía hoy me ven y me preguntan ¿Y tus hermanos? Porque eso era lo que nosotros le decíamos a la gente Y lo que la gente veía Esa hermandad Claro Entonces ahí empecé a trabajar Porque votaron el chofer Y me dijeron Juan Carlos, coge el camión Dos o tres días Creo que aparece otro Pero me quedé ahí Manejando el camión Yendo a Santo Domingo A todas partes Un camión Daihatsu Y ahí empecé ganando mensual 3200 pesos Eso hace... Wow Muchos años Eso era mucho dinero En ese tiempo Sí, era mucho Y porque 3200 pesos nunca ha sido mucho dinero No, no, no Pero en ese tiempo Bueno, pero con eso yo vivía Incluso yo me casé ganando 3200 pesos Mi esposo trabajaba en Zona Franca Y con eso nosotros resolvíamos Entonces, me recuerdo en una ocasión Porque hay que poner de su parte Tú no puedes llegar a una empresa Y creer que tú solo vas a ser chofer toda la vida No Me mandaron a un lugar A coger una medida Yo no sabía Pero yo le dije que sí Y fui, anoté las medidas Y entonces le pregunté a un mebanista que sabía Y el dueño, Edwin Mendes Me dijo Ah, pues tú sabías Y yo digo, claro Yo no vine aquí para quedarme como el chofer Para no cansarte el cuento Yo terminé a los 10 años Siendo el gerente general de la empresa Ganando 40 mil pesos mensual De 3200 terminé ganando 40 mil A base de esfuerzo Yo era que abría y cerraba la empresa Yo era que firmaba los cheques Yo era que compraba Yo era que vendía O sea, yo hacía todo No era que me lo regalaban Entonces me lo gané Porque hay gente que dice Bueno, pero que era una familia tuya Digo, sí, pero Si tú no se lo ganas Y si tú no haces el trabajo Tú te tienes que ir Claro Entonces, de ahí Ya a los 10 años Yo entendía Que ya yo tenía la capacidad Y vi ese Hice una relación con los clientes Siempre de seriedad Siempre de cumplimiento Entonces ahí decidí irme Y poner mi propia empresa Pero cuando me fui Tenía mucha deuda Debía una cantidad de dinero Debía más de un millón de pesos Y tenía bienes por esa misma cantidad Y no teníamos paz No teníamos tranquilidad Mi esposa y yo Y decidimos vender todo Y pagar todo Nos quedamos sin casa Sin carro Sin dinero Sin nada Como Dios nos trajo al mundo Pero Dios es tan bueno Y comenzamos ahí con ese negocio Hace 8 años Que inicié mi negocio Y empezamos haciendo una sillita Y yo mismo la llevaba al cliente Otra sillita Y yo la llevaba al cliente Y hoy 8 años después La empresa está ahí Tenemos 26 empleados Nos va bien No nos podemos quejar Fábrica de muebles África de muebles Todo lo que sea en madera Por ejemplo Aquí no estamos sentados Lo hicimos nosotros Donde estábamos sentados anteriormente Esto es roble rústico Sí Donde estábamos sentados anteriormente Caoba Todo lo que usted está viendo Aquí en esta casa en madera Lo hacemos nosotros Todo lo que sea en madera Usted nos lleva a una revista Por ejemplo Qué belleza Me encanta Todo Por ejemplo Ese tarro Que fue hecho De perdicio Con pedacitos de madera Lo hacemos nosotros Todo Todo un cliente Nos lleva a una revista Por ejemplo Mira Juan Carlos Me gustó esta cama Que vi en esta revista Nosotros se la hacemos Ya con la tecnología Los clientes Lo mandan por WhatsApp Le damos la cotización Y nos va bien Nos va bien Tenemos Pocos clientes Porque este negocio De los muebles Es muy delicado Y vender Vende cualquiera Pero cobrar No cobra todo el mundo Entonces nos hemos mantenido Con la cartera de clientes Desde el principio Prácticamente son los mismos clientes De siempre Todo es madera No hay exteriores No hay muebles de exteriores Todo lo que sea madera No muebles Todo es madera Porque trabajamos las puertas Trabajamos gabinete Trabajamos los clóset Todo lo que sea de madera Tú me llevas cualquier cosa Que sea de madera Y yo te lo hago Cualquier cosa Tenemos gracias a Dios A esa empresa Que nos dio la oportunidad A que nosotros le pusimos carácter E impetu Hicimos un trabajo Y trabajamos bien Tenemos una calidad absoluta Y creo que somos La única fábrica Que te da garantía Mientras tú tengas el mueble No di que un año Dos años Si a los diez años Tuviste un problema Con el mueble de nosotros Le buscamos la vuelta Se llama igual que tú Juan Carlos De García Mueble De García Mueble De García Mueble De nuestra empresa Tu esposa trabaja con ti Mi esposa trabaja conmigo Y ella es la La que se encarga De todos los Vamos a decir Los administrativos Dentro de la oficina Ok Aparte de eso Sé que tienes Un programa de televisión Háblame de ese proyecto Bueno Yo Hace dos años Dice Entendía Yo era Tenía una Una sesión En Super TV 55 Y ya entendía Que yo Podía tirarme solo Me dieron el apoyo Tengo que agradecerle A Alberto de León La hora de las dos De la tarde Había un programa Me lo pusieron a las ocho Yo dije Bueno Por aquí es la oportunidad Se lo plantee Le planteamos el nombre Le plantee El concepto Me dijo No Empieza el día tres Empezamos el tres de noviembre Hicimos la promo Y arrancamos Y ahora el tres de noviembre Cumplimos dos años Juan Carlos García Infalible Es un programa De corte social Se habla de política Podemos hablar un día Si hay algo trascendental De pelota Hablamos de todo Gracias a Dios O sea no tiene una línea específica Si Es prácticamente Comentario social y político Claro El concepto de nosotros No es dar noticias Ni comentar No es dar noticias Si no Yo cojo una noticia La doy Y yo la comento No es un programa De un noticiero Si no Yo doy la noticia Entonces yo la comento Ok Sabemos que La televisión aquí Es un poquito complicada Y difícil Claro ¿Cómo tú te haces? O sea ¿Cómo sustentas? Mira Es difícil Porque yo primero Duré como diez años En radio Yo tenía mi programa De radio 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 ¿Cómo se llamaba? Se llamaba Deportes y más Era de deporte Pero yo tenía una coyuntura Que al ser gerente general De una empresa A todo el que yo le compraba Tenía que ponerme un anuncio Yo le mandaba la carta Y me lo ponían al anuncio Pero no por el programa Sino por un intercambio Porque aquí tenemos el problema En República Dominicana Que tú vas a llevar una propuesta A un lugar Y te dicen No te puedo ayudar Como que tú no le estás dando nada Entonces la televisión Lamentablemente Yo creo que en este momento Principalmente en Santiago Está en crisis Y en la capital también Porque hemos visto programas Que han tenido que salir De los productores Que han bajado el presupuesto Porque no es nada para Pero en Santiago Hicieron diario Lo han puesto una vez a la semana Lo han puesto una vez a la semana Entonces ¿Qué pasa? Que los comerciales de Santiago No apoyan los programas No apoyan No hay forma Tú le llevas propuestas cómodas También hay que hablar De que hay muchos canales Hay muchos vías de publicidad Y lo han cualquiera Porque cuando yo le llevo Una propuesta a una persona Tú pudiste ver mi carpeta Bien elaborada Bien hecha Con un precio bueno Y te dicen No Juan Carlos Pero mira fulano Me lo está poniendo por tarde Yo digo Dios Pero así yo no te lo puedo poner No hay forma Yo mejor te lo pongo gratis Entonces como yo lo sustento Han habido meses Que yo he tenido que pagar Yo tengo que pagarlo yo Muchos meses Tengo la salvedad Y lo bueno Que tengo una empresa Y lo que hago Que pongo el anuncio Yo de mi empresa Y me digo Que pude cuenta Que ella que lo está pagando Por eso Me he mantenido Y porque en el canal Han sido muy consecuente Porque yo pago un espacio Yo no estoy asociado Con el canal Lo pago Yo todo lo pago yo Gracias a Dios Porque así Te bajan menos líneas Pero a veces Yo no me agarrara de Dios Era difícil Yo creo que Dios Es mi socio Que Dios es mi abogado Que Dios es todo Pero a veces no tengo el dinero Para pagar Y Dios lo hace llegar No es difícil ¿Por qué tú haces ese programa? ¿Qué te motiva? Yo siempre he sentido pasión Por la comunicación A mí me gusta Mira mi programa Yo lo uso Yo digo que es el programa Del pueblo A mí me gusta Yo soy una persona Muy sensible Yo tengo un don De servicio A mí me gusta servir Y yo lo veo Como un programa Como que es la voz Del pueblo Que yo pueda A través de mi programa Defender a alguien Que yo a través de mi programa Pueda decir Hablar de un tema Que sea importante Que pueda definir algo Y era pasión Ya se convirtió En un negocio Porque sale muy costoso No lo puedo ver Como una pasión Pero me gusta más Por eso Por lo que yo pueda Aportarle a la sociedad A través de los comentarios Que yo pueda hacer En mi programa Y a través de ello También hago mucho Muchas cosas sociales ¿Cómo entiendes? Me gusta ayudar Me gusta servir Y me gusta Darle al que necesite Sé que eres cristiano Y que perteneces A la iglesia cristiana ¿No? Sí ¿Cuál es tu papel Dentro de esa congregación? Yo pertenezco Y me congrego En congregación cristiana De Lucas Rojas Que ya lamentablemente murió Yo pertenezco Al grupo de orden Un grupo que somos 70 personas Y todas las actividades De la iglesia Y de otras iglesias Porque gracias a Dios No ha dado el don Para hacer un buen servicio Somos un grupo de orden Yo te puedo decir Que a mí me ha tocado Por ejemplo Trabajar Limpiando baños Y hay personas Que me dicen ¿Tú estás limpiando baños? Yo no estoy trabajando Yo le estoy sirviendo Al señor Yo he trabajado 12 horas parado En San Pedro de Macoría Una actividad Abajo sol En el Estallo Cibado Entonces nosotros Tenemos un grupo De orden Ya al ministerio De orden Y la mayoría De actividades Que se hacen En el Burabito Country Club De pura vida De hombre a hombre En el Gran Almirante Somos nosotros Que la cubrimos Y ese es nuestro papel Servir para que todo salga bien Aparte de esos dos proyectos Que tú tienes Y de que pertenece A esa congregación ¿Tienes algún otro tipo De actividad? Bueno, yo aquí Por ejemplo Soy en el lugar Donde vivo Soy el presidente De la Junta de Vecinos No sé si usted sabe Que ser presidente De una Junta de Vecinos Es algo tedioso Es complicado Lograr que todo el mundo Pague Lograr tener el respaldo Limpio, iluminado Seguro Dicen que todos los Presidentes de Junta de Vecinos Se buscan en el barrio Entero de enemigos Cuando a mí me nombraron Yo dije Yo no me voy a buscar A nadie de enemigos Yo no estoy para eso El que quiera pagar Que pague El que no Que no Córtale la luz Córtale el agua Digo, no, no, no El que quiera pagar El que pague Pero es muy bueno tú decir Mira que lindo está el reparto Y yo pago Ya tenemos dos años Siendo presidente De la Junta de Vecinos En otro lugar Mi esposa también Y que tú ahorita puedas pasar Tu veje Viviendo de la renta Tranquilo Y con los muchachos Que están creciendo Que se encalen ellos De la empresa Muy bien Un hombre joven Y de mucho éxito Vamos a otro pequeño Corte comercial Y volvemos Se va ¿Dónde están? ¿Dónde están? Se va Como el río El suspiro Se va Se va Se va Y se va Se fue Se va Como el río El suspiro Se va ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¿Dónde están? Con el sonido De un cañón Nació un febrero Mi nación Un pueblo libre Y soberano Tierra de Duarte Y Luperón Una patria Que vive en ti Una patria Que vive en mí Como soñó Con Pablo Duarte Dominicanos Dominicanos Hasta el fin Somos dominicanos Somos dominicanos Somos bandera y paz Somos el sentir de Duarte Tierra de gloria y libertad Somos dominicanos Somos dominicanos Somos bandera y paz Un pueblo soberano Somos el sentir de Duarte Y grande gloria Somos libertad y libertad Somos dominicanos Somos dominicanos Internet Tienda de vinos Desde que se levanta el día Estamos presente Atentos a cada detalle A un ejercicio disciplinado Fiel a las normas Prestos a incorporar Cada aporte de la tecnología A fin de mantener La modernidad De nuestro sistema De aviación Certificado con la categoría Uno Y líder de la región Practicamos la labor De capacitar Autorizar Y supervisar Con el mismo nivel De eficiencia Efectividad Y control De los países Más avanzados Invertimos esfuerzos Extraordinarios Mañana Tarde y noche Otro día Y seguimos mañana Tarde y noche Instituto Dominicano De Aviación Civil IDAC Avanzamos volando Dale a tus ojos El placer De verlo mejor Con los expertos De Punto de Vista Un espacio diseñado Para ofrecerte Calidad y atenciones De primera Con el personal Más capacitado Además De todos los servicios Al precio Que tú puedes pagar Monturas De las marcas Más reconocidas Para damas Caballeros Y niños Lentes de sol Gran variedad De lentes de contacto Y todo Todo lo que necesitas Al alcance De tu vista Avenida Estrellazada La casi entrada La Esmeralda Teléfono 809-241-6567 Confía en manos expertas Confía en punto de vista La Cáceres De la Cáceres La Cáceres De la Cáceres De la Cáceres ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! En el Teatro de la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra serán reconocidas las entidades que avancen en la mejora continua de los servicios públicos. En la tercera entrega del Premio Provincial a la Calidad de los Servicios Públicos Santiago. Con invitados especiales de la OEA, ONU y Fundivec, en el MAP avanzamos para ti. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! La Calidad de Service Sec Dry Clean y sus más de 20 años de experiencia te garantizan un servicio integral para el cuidado de tu ropa. Lavado en seco y en agua, Spot Clean, desmanchado, planchado, soplante, aspirante y vaporizante, empaque al vacío, limpiezas de colchas, frisas y cortinas, reparación, limpieza y mantenimiento de todo tipo de artículos en piel, alteraciones y bordados. Somos especialistas en vestidos de novia, comunión y bautizo. Avenida Estrella Zadalá, Edificio Élite Comercial de Uno, La Esmeralda. Teléfonos 809-724-2660 y 809-724-3666. Service Sec Dry Clean. Agradecer solo me resta a todos ustedes porque cada sábado están en sintonía, pero sobre todo a Juan Carlos García, a su esposa Loli por haberme recibido en su hogar, darme todas las facilidades para conocer esa historia tan interesante de un joven luchador y emprendedor, lo que se dice un ejemplo a seguir. Así que espero verlos de nuevo el próximo sábado para otra entrega tan interesante como esta, desde su programa Gente. Tú no sabes que la luna no se queda sola, se alegra en un par de olas y le dice a la amapola que espera su cariñito como la guira espera tambora, que todo tiene su hora debajo del sol naciente, espera tu amor bendito de nada, vale ser impaciente, ay no, ay no. Me preguntas como yo lo sé.